Música 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 Bien, bien, me cago en todo Hola queridos amigos, soy un nuevo video Que ha hecho esto, que es un nuevo video De Warentense Ahora si Ahora si, ahora si, es el cuarto Intento de estar grabando esto, así que ojalá Y salga bien, me cago en todo Porque se está volviendo como si Su madre era en el pueblo ¿Sabes que? Vamos a ver el paso hoy Aquí no se puede subir o no tío, somos gratos O sea, aguanta ahí No vale, me aguanta un poco Pues Simplemente lo que voy a deciros es Suscribanse al canal, te voy a Tengo la cámara en la cocina, espero que te interese con los Vídeo Antes de subir un video aunque sea diario Digo aunque sea diario, porque aunque sea un video diario Ya sabéis que antes subía dos diarios Nunca pedo muchísimo de eso Pero ahora ya no puedo Por el tema del tiempo y así Así que venga, justamente empezamos aquí No sé ni por qué Cada más empiezo aquí Pero empiezo aquí A ver, os cuento Nos enfrentamos a unos compas En el desierto Y así, y nos secuestraron Y ahora estoy aquí Lo malo Ya había jugado Y se quedó Pues esto tal casi Y ahora va como si tuviera Que carajos el pinche juego No sé, nos hemos enfrentado a unos compas Que eran igualitos a estos Nos hemos freado Realmente nos habéis perdido de tanto Y ahora me he perdido un montón No Un segundo Un segundo El platanito El platanito No, o sea Va ahorita A tirones de FPS Se había quedado sin Sin espacio el juego Va tirones O sea, ya va tirones el juego Otra vez va como si no estuviera grabando Otra vez va como si no estuviera grabando Otra vez va como si no estuviera grabando Porca San Pedro Miserio ¿Por qué no hice eso? A ver Podré escapar del guardio A ver Falta una llave Si, ya vi con la vez A ver A ver Bien, venga, voy a usar mi idea A ver ¿Cómo caramba siento ahí? A ver Somcrat Somcrat Piensa un poquito Piensa un poco Piensa un poco Somcrat Piensa un poquito Piensa un poquito Segundo Ay Ay, que la San Pedro A ver Pero donde están las camas No hay algo para esconderse o algo Algo por el estilo Algo por el estilo Algo por el estilo Dios, como caramba se... Como caramba se octa por... Así que no puedo sacarle A ver... A ver... A ver... ¿Qué? No No puedo... Es que no hay forma No hay forma, no hay forma Es que... Es que no encuentro la forma a ver, lo lógico sería que hubiera alguna forma o algún bucle para poder realizar esto o si no, sencillamente matar a todos yo de hecho no se puede yo aquí ya no puedo jolines, hasta yo les diría que dios, como caramba voy a quedarme pillado en esta misión es que yo no se como caramba salir ni de aquí menos jolines es que hay un botón que se puede accionar a ver si te digas wow bueno si lo único que se puede hacer es esto así que no ves el bendito guardia a ver, vamos a intentar hacer que no ves el guardia porque o sea, no tengo ni idea de que caramba voy a hacer os lo juro, no tengo ni idea de que hacer o sea, no tengo ni idea de que caramba jolines pues como caramba pues ya encerraste aunque voltee para acá y voltee para acá no nos ve todo bien todo chulo pero como caramba vaya ya es que a ver no se me ocurre nada juro que no se me ocurre absolutamente casi agarró esto no jodas espérate creo que encontré la forma creo dios es que es que es que es que no hay forma no hay forma se sigue moviendo ese como que nada más me voy a hacer sin que dios es que no hay forma no hay forma no hay forma no hay forma os juro no hay forma no encuentro una forma me cago en todo llevo aquí hoy 10 porca miseria a ver no es así vale no mames es en serio el bucle está difícil de cojones voy a cortar un buen pedazo nadie se preocupe por fin mil años después pero hay huevos ya no por fin dios mío fue un desmadre literal fue un desmadre pero hay huevos llegamos a esto lo más rápido posible de hecho llevámonos a esto dios mío yo sí llevámonoslo al parecer es útil somos todos unos benditos más que nosotros somos los buenos y ellos son los malos no 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 saludo de todo a ver ya por fin no tomor por saco a ver dios dios mío está siendo difícil pero hay huevos chale no perdón perdón si estoy callado pero me desespero de una forma oye yo llevo al lodo a tomar por saco me llevo a todo el mundo llevo cuentos a cinco no no joder a ver a ver si llegamos a los 20 minutos y todavía no pasamos esto ya es una demencia ya es una demencia no me pregunten cómo lo hice pero oye ni atrás no pregunten no nomás nosotros vale vale que conmovedores en un minuto y esto es fácil voy a tomar por saco vámonos vámonos ven 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 no 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 espérate segundo el otro está ahí uno no está acá hacemos este ahí chales es cierto que tiene que estar más para acá que estará Bueno, pues sabéis que aquí voy a dejar el video, esto es algo que tengo que hacer, si, me voy a compartir el video, bueno, ya yo lo resolveré por mi contesta, así que voy a dejar el video.